Buenos días a todos, good morning, everybody. Bueno, en primer lugar, gracias a todo el mundo por estar aquí, por venir. Y no me voy a extender mucho en mi primera intervención, que luego coordino la mesa internacional. Bueno, el INTEF ha organizado, el INTEF y el Ministerio de Educación, ha organizado una jornada dedicada a hablar de la competencia digital en organizaciones educativas. Tenemos la sensación o la impresión de que es un tema muy relevante en estos momentos, que está despertando mucho interés, que representa el siguiente paso a seguir en la evolución de la tecnología aplicada a la educación. Y para abrir este evento contamos con el director general de Evaluación y Cooperación Territorial, don José Luis Blanco. Es actualmente director general de, como he dicho, Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y anteriormente ha sido director general de Ordenación e Innovación Educativa en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. También es profesor de enseñanza secundaria en excedencia e inspector de educación. Y sin más, poseo la palabra a José Luis. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Félix. Me gusta siempre que en las presentaciones que hacen de mí, más que los cargos que uno ha ostentado, se insista en que uno es docente, porque eso es lo que principalmente soy. Como docente y como responsable, luego político, que lo he sido en Cantabria durante cuatro años, me ha preocupado siempre esto que hemos dado en llamar la digitalización de la enseñanza. Yo recuerdo que cuando comenzamos a preguntarnos por esto de la digitalización de la enseñanza, se hablaba de tres patas. Siempre se habló de las tres patas, de aquel taburete que para mantenerse en equilibrio necesita como mínimo tres patas. Y en consecuencia se hablaba de la pata de las infraestructuras, de la pata de los materiales educativos y de la pata de la formación del profesorado. Se entendía siempre por infraestructuras dos cuestiones, básicamente, ciertamente, que eran la conectividad de los centros escolares y, segundamente, los dispositivos electrónicos sobre los cuales el alumno y el profesorado actuaba. En esto, incluso, ya se ha producido desde hace mucho tiempo una evolución, porque en un principio se pensaba en los dispositivos electrónicos que eran puestos a disposición de alumnado por parte de la propia administración. Esta idea se ha abandonado totalmente y ahora se utiliza ese anglicanismo o esa expresión en inglés para hablar del bring your own device, que cada uno se trae su propio dispositivo, pero tampoco esto significa que en esta digitalización de la enseñanza hayamos abandonado la idea de que también nos tenemos que preocupar por los dispositivos, puesto que la administración se sigue preocupando, y especialmente la administración educativa, por las características que estos dispositivos han de tener. Nos preocupábamos, Diego, también de los materiales educativos y siguen siendo un problema. En un principio nos preguntábamos qué era un material digital y hablábamos, por diferenciar, de materiales digitales y de materiales digitalizados. En este momento, muy probablemente, las editoriales están produciendo materiales digitales. Dios quiera que eso sea, porque en las conversaciones que a lo largo de estos años y recientemente he tenido con editoriales, todavía no saben qué es un material digital, todavía no sabemos exactamente qué es un libro digital, qué características debe tener, hasta dónde llega, si alcanza también parte del LSM o no, o sí. Y, bueno, aquello es un verdadero lío. Y también nos hemos preguntado por los materiales en abierto. Nos preguntábamos, finalmente, también por la competencia digital del profesorado. Bueno, este enfoque, en cualquier caso, ha sido un enfoque, el que he descrito brevemente, porque quiero ser breve, los protagonistas en este momento son otros, estoy aquí para simplemente abrir la conferencia, este enfoque ha sido un enfoque como, permitidme, muy analítico, en el que se han analizado las distintas partes que componen el problema sin establecer excesivas relaciones entre ellas. En el 2012, el INTEF, recientemente creado en esas fechas, inicia su andadura precisamente proponiéndose un plan de cultura digital de la escuela. Y este ya es un enfoque un poquito distinto. Ya no es un enfoque sobre tres patas, al menos, en ese plan de cultura digital de la escuela se enuncian siete patas. Por tanto, parece ser que la cosa empieza a tener mucho más patas, esto ya no es un taburete, es un cien pies. Pero, claro, son siete patas y, además, con un enfoque distinto. Ya no se trata de un enfoque tan analítico, sino que es un enfoque más sistemático, en el cual cada una de esas patas tiene relación con las otras. Y es que, probablemente, un taburete es una visión muy estática de la situación, soporta un análisis, un cien pies, sean estas siete o cien patas, no soporta un análisis o un enfoque analítico, soporta más bien un análisis sistémico. Las patas tienen que actuar de consumo, relacionadas unas con otras. Y recuerdo cuáles son esas patas. Hay patas que coinciden con el análisis que acabo de realizar, la conectividad. Quiero aquí hacer una pequeña reivindicación de la actuación del Ministerio de Educación y del Gobierno de España en este sentido, porque el INTEF ha sido, precisamente, uno de los protagonistas en la definición de este plan que se llama Escuelas Conectadas, que se aprueba en 2015 y que supone una inversión prevista de 330 millones de euros, nada más y nada menos que 330 millones de euros, para conseguir que todos los colegios de España tengan la conectividad suficiente, la conectividad externa e interna, es decir, aquella que soporte, que los devices que traen los alumnos sean capaces de conectarse simultáneamente a Internet. Ese plan, por cierto, ha sido galardonado recientemente por Aslan, con lo cual es un motivo también, nuevamente, de felicitación. Se crea también, otra de las patas de ese plan, es el espacio procomún de contenidos en abierto, que la verdad es que ha evolucionado notablemente a lo largo de estos años. Por lo tanto, toca también la pata de los contenidos digitales. Hay otra pata, que es el Catálogo General de Recursos Educativos de Pago, el punto neutro. En esto tenemos aquí que hacer quizá un análisis más profundo, porque no ha funcionado de una manera muy efectiva. Quizá porque hemos pretendido ir más lejos de lo que el enunciado dice, Catálogo General de Recursos Digitales de Pago, y en ese ir más allá hemos fallado. Se ha hablado de la competencia digital del docente, y en esto también podemos sacar un poco de pecho, porque el INTEF ha liderado, precisamente en España, la definición de ese marco común de la competencia digital del docente, y el marco que hemos diseñado de lo que es un docente competente digitalmente, está siendo en este momento estudiado hasta donde yo entiendo y se me ha transmitido incluso por las instituciones europeas, porque somos pioneros en Europa en esa definición. Pero hay otras patas de este cien pies o siete pies, que es el plan de cultura digital en la escuela, nuevas. Por ejemplo, se introduce la interoperabilidad y los estándares, y aquí el proyecto IDEA, que es el identificador estatal del alumno, también es un elemento importante en esta digitalización de la escuela, al menos desde un punto de vista de gestión. Estamos realizando, además, en este momento, desarrollando el expediente digital del alumno. No se ha desarrollado totalmente, pero ya se están dando los primeros pasos. Se han abierto espacios de colaboración con las comunidades autónomas, con todas las administraciones educativas responsables, y finalmente, otro de los puntos fundamentales de este plan de cultura digital en la escuela es la web y las redes sociales. Por tanto, esta nueva visión que da el plan es un poco más sistémica e introduce un elemento que me parece más importante aún que este que acabo de enunciar, o al menos con tanta importancia, y es el enfoque hacia la escuela. No olvidemos el propio título del plan, que dice Plan de Cultura Digital en la Escuela. Este es un nuevo enfoque, en el que el protagonista es la escuela. Y esto es fundamental, pero siguen faltando elementos, yo creo. Siguen faltando elementos, elementos que probablemente saldrán en esta jornada y enriquecerán la visión. ¿Y cuál es el elemento que falta? Pues fijaos que hasta el momento hemos hablado de un montón de agentes que trabajan para la digitalización en la escuela, pero lo hemos hecho, permitidme la expresión, de una manera un tanto absolutista. Esto es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero bueno, ¿quién es el objetivo aquí? Si el objetivo es el alumno, ¿no? El objetivo es conseguir que nuestros alumnos adquieran una competencia digital. Y hasta el momento, en ninguno de los planes, se ha mencionado explícitamente al alumno. Y es que nos tenemos que preguntar también por cuál es la competencia digital del alumnado. Cosa que todavía no está muy clara. Porque sí es cierto, sí es cierto que se ha introducido la competencia digital como una de las competencias clave. Yo diría más, la nueva terminología que está utilizando la Unión Europea no solo es una competencia clave, sino que es una competencia básica. La Unión Europea diferencia, o los técnicos se están diferenciando últimamente, entre competencias clave y competencias básicas. Básicas son aquellas que son soporte de la adquisición incluso del resto de las competencias. Todo el mundo enuncia, obviamente dos, las matemáticas y la lengua, pero la competencia digital es también una de esas competencias básicas, probablemente. Y tenemos precisamente que reflexionar sobre esto, porque todavía no está muy claro en los currículos qué significa eso de la competencia digital. Y hay quien enfoca la competencia digital de manera transversal, es una competencia al fin y al cabo, ha de enfocarse transversalmente, pero hay también quien introduce asignaturas específicas, hay quien se pregunta desde cuándo es asignatura específica y qué enfoque de la asignatura específica, por tanto, todavía queda por definir qué es un alumno competente digitalmente, probablemente, y cómo empezamos a hacer a ese alumno digitalmente competente. Pero hay otro elemento también que se nos ha olvidado, y es que son las familias. Elemento de calidad básico en cualquier sistema educativo y de éxito en cualquier sistema educativo es la familia. Los alumnos pueden que sean nativos digitales, en esta terminología que se utiliza últimamente, pero las familias no lo son, no son nativos digitales. Y un elemento clave para conseguir el éxito en la correcta utilización de las nuevas tecnologías por parte de los alumnos es precisamente las familias. Y tenemos que ver y plantearnos cómo integrar a las familias en este sistema. Y, finalmente, los centros. Los centros que he dicho que son precisamente la clave. Y es que lo son. En cualquier sistema educativo, los centros educativos son la unidad básica a través de la cual se presta el servicio público educativo. Y digo bien, servicio público educativo, independientemente de que éste se pueda prestar a través de centros privados, pero es un servicio público. Pues bien, tenemos que preguntarnos también por los centros educativos. ¿Y qué efectos producen las tecnologías de información y comunicación en los centros? Porque producen efectos en cuanto al funcionamiento de los propios centros. Algunos elementos se han mencionado con anterioridad al hablar del expediente digital del alumno o la interoperabilidad. Pero estos no son los únicos elementos. La introducción de tecnologías de información y comunicación en un centro produce cambios en la gestión y en la organización del centro. Pero no solo desde un punto de vista de gestión material o económica de recursos, sino también desde el punto de vista pedagógico y educativo. Si las tecnologías de información y comunicación producen un cambio en la metodología educativa, deben producir un cambio en la organización pedagógica de los centros. Y deben producir cambios en el liderazgo pedagógico y organizativo de los propios centros. Esto es, que tenemos enfrente un reto muy importante y muy profundo. Una realidad muy compleja que exige un nuevo enfoque. Que exige pasar de ese enfoque analítico a un enfoque sistémico. Pero dentro de este enfoque sistémico exige tener muy claro cuáles son los focos esenciales de atención. Y uno de los focos esenciales es precisamente el centro educativo. Por ello, y termino ya esta breve introducción. He prometido que soy breve y creo que lo he sido, ¿no? Termino ya. Por ello, esta jornada me parece esencial. Porque esta jornada pone el acento en el enfoque que probablemente va a ocupar los próximos años en la introducción de las tecnologías en la educación. Y es el enfoque en el que hablamos de la competencia digital de las organizaciones y particularmente de la competencia digital de los centros. Los centros educativos son elementos complejos formados no solo por profesores, no solo por la conectividad, no solo por las instalaciones, no solo por la formación de los profesores y los materiales que utilizan, sino también y especialmente por aquella comunidad educativa a la que prestan el servicio, por los alumnos, por las familias, por el entorno. Y si queremos que la digitalización de la enseñanza se realice con éxito, tenemos que plantearnos todas estas cuestiones de consumo, tenemos que plantearnos la relación que se produce entre todos estos elementos y tenemos que conseguir que las organizaciones, que los centros educativos, que las organizaciones educativas sean digitalmente competentes. Les invito a reflexionar sobre esto en estas jornadas. Espero que sacamos unas magníficas conclusiones que iluminen también el trabajo de esta administración a lo largo de los próximos años. Muchas gracias. Gracias. Y como siempre me suelo olvidar, doy por inauguradas las jornadas. Esta vez he corregido a tiempo. Muchísimas gracias.